No te confundas, yo no soy tu segunda, conozco la respuesta, las preguntas son las mismas Tú desde el que apunto está quebrado, estamos en el barrio esperando a que destiñan Esta es la mala junta, presta atención, no voy a pedir disculpas, innovación Me exige respeto, pero me respetan, si juegas callado la actitud se interpreta Capillizan, en busca de motivación, Ronnie fiesta, en el basuro ni el teca, te hacen no ver más Te gusta, cortaría en rodajas tu fruta, hasta que te fuera el planeta en grávida completa Ajustar tus tuercas, porque tan mierda no soy, pero estoy demasiado cerca No te asusta, aunque ellos tengan miedo, pero así es este juego, que no termina nunca Es así mi amor, lo que es en mi parte esta tierra, pero a 18 del sol soy el que hace las preguntas Así que bailan por favor, porque soy el mismo hijo de puta No empiezo, continúo, mantengo mi status quo Mejor si no figuro, no me tientan Me sirve que no me entiendas Y tener la culpa de mantener esta mierda en mi plano oscuro Los gelas no se acercan a esta locura No me va a dejar que mienta, que no nos damos cuenta Emulan de forma discreta Solo necesito mi droga y su culo Estoy seguro de no pensar en el futuro Todo es tan puro, anétalo en mi cuenta Que no nos damos cuenta Voy a ir en Neptuno Te pateamos el culo sin dar vueltas Es así mi amor, lo que hice en mi parte de esta tierra Pero a 18 del sol soy el que hace las preguntas Así que bailen por favor Porque soy el mismo hijo de puta Es así mi amor, lo que hice en mi parte de esta tierra Pero a 18 del sol soy el que hace las preguntas Así que baila por favor Zorra Porque soy el mismo hijo de puta Ya me conocías Mi Rápido S.S.W.A.D Y no sé Javi Protection Aunque ya me conocías Mi Rápido S.S.W.A.D La esencia de las malas mañas Nena Es así mi amor, lo que hice en mi parte de esta tierra Pero a 18 del sol soy el que hace las preguntas Así que baila por favor Porque soy el mismo hijo de puta Es así mi amor, lo que hice en mi parte de esta tierra Eso así puede llevar esto Que no sé suادla Que es así mi amor, lo que hice en mi parte de esta tierra Así que baila por favor Listo Que sigo allá con tuflador